Maestra de danza y empresaria, ella es oriunda de Santa Rosa. Estamos hablando de Gisleine Cobos, quien el día de hoy tendrá un de frente con la Cito. Su fugaz matrimonio y su abrupto divorcio fue uno de los temas más comentados en Machala. Y es que la relación entre Andrés y Gisleine Cobos llegó a su fin y mucho se comentó alrededor de esto. Pero qué fue lo que realmente pasó entre ella y su ex esposo, hoy rompe el silencio y lo cuenta absolutamente todo. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de De Frente con la Cito. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada espectacular con una gran trayectoria y como lo hemos prometido aquí, se va a sentar en esa silla a solo la gente que se lo merece. Mi querida Gisleine Cobos, bienvenida. Hola, muy buenas a toda mi gente linda de este hermoso programa De Frente con la Cito. Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes y compartiendo un poco más sobre mi vida. Personal y profesional. Así es, la gente te conoce como la artista, ¿no? La chica que estuvo durante mucho tiempo tratando de ser un hombre y bueno, lo conseguiste. Pero no te conocen un poco más allá como la persona, qué sé yo, ¿no? Sabemos que eres oriunda de Santa Rosa. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Con tu hermana qué tal se llevaban? ¿Qué recuerdos tienes de esas épocas? Bueno, te cuento que desde los seis años bailo. Desde los seis años tuve la oportunidad de ir a estudiar a Guayaquil. Desde la escuelita, pues, me destaque mucho, sobre todo en esta parte artística. Participaba en todo, en el arroz con pollo. Pero también fui buena alumna, fue muy buena alumna. Mi papi es médico, oriundo de allá. Entonces, él era mi enciclopedia y también tenía el ejemplo de mis hermanos que también eran buenos alumnos. Yo soy la menor, la tercera. Fue una infancia muy linda, muy feliz. Siempre pasaba afuera, me encantaba la calle. Estar con amigos, estar con familiares. Muy carismática, era la presidenta del curso. Y, bueno, lindos, lindos recuerdos de mi familia. Y luego de esto, pues, fui a estudiar al Comil. Al Comil, ahí fui también cheerleader, reina del colegio. También me mantuve en la misma. Siempre, bueno, siempre el arte. O sea, siempre inmiscuida en lo que es el mundo artístico, el arte. Sí, así es. Muy sociable. En tu sangre estaba ya esa pasión. Bueno, y tus papás no te decían por lo general, pero mi hijita, dedíquese a otra cosa. No sé, sea doctora, sea abogada. Porque hay mucha gente que no cree que uno puede vivir del arte. Hay gente que dice, no, oye, de bailarita no vas a vivir, de cantante no vas a vivir. Siempre. Entonces, dedícate a buscar una carrera que te deje, pues. Exacto. ¿Te decían eso o siempre te apoyaron? Siempre, no. Gracias a Dios, no. Mis papás me apoyaron full. Porque sí, tienes toda la razón, se estigmatiza mucho a los artistas. Así como dices, se van a morir de hambre o algo así. Ajá. Pero que... Bueno, hay unos que sí, literal, pasa eso. Sí, la verdad que en ciudades grandes, sobre todo, como hay demasiada competencia, así seas buenísimo. Y si tú no tienes el espíritu de emprendedor, porque tiene que ir todo de la mano, como empresario, ya. No simplemente, ok, soy buena bailando y voy a bailar. No. O sea, yo lo vi de otra manera. Yo ya lo vi de una manera más empresarial. Pero, pues, yo iniciamos la academia gracias a mis papás. Entonces, ellos tuvieron la idea. Siempre te estuvieron apoyando, en todo caso. Sí, yo tenía nueve años cuando inicié la academia. Aunque parece increíble, pero, bueno, creo que tengo mi carácter y siempre lo que me enseñaban en Guayaquil, pues, yo enseñaba a mis amigas. Porque eran mis amigas de la misma edad. Y por eso ahora, en la actualidad, tengo alumnas que son hijas de exalumnas. ¿En serio? Y me siento como que, ¡ay, qué vieja! De generación en generación. Bueno, sabemos que no solamente te quedaste ahí, sino que también quisiste incursionar en televisión nacional y estuviste en diferentes realities recordados en el cual, inclusive, hasta ganaste uno. Sí, la verdad que todo fue de la mano. Tuve la oportunidad de estudiar en Guayaquil, licenciatura en danza en la Universidad de Espíritu Santo, en la UES. Mis papás me apoyaron a seguir esta carrera porque prácticamente me podía quedar ahí. Me podía decir, ya bailo y ya, pero no. Fue una zona de confort. Sí, ya, pero yo... Pero tú querías siempre algo más. Claro, yo quería como profesión, como tal. Entonces, la verdad que conocí a mucha gente. Y en esto de que conocí a más gente, me comentaron de la audición para este reality. Y como tenía mucho que ver conmigo, era muy joven, todavía estaba pues yo... No te daban nervios. Claro, yo estaba con toda la emoción del mundo de poder salir en la televisión, pero yo no dije nada. Fui a la audición, mi amiga me ayudó a hacer la coreografía, me dijo tal cosa, o sea, datitos. Y gracias a Dios pasé, porque también como venía de otra ciudad, eso también como que les llamaba la atención escoger chicos de Quito, Cuenca, de... De todas partes del país. De la provincia, bueno, yo siempre decía de Santa Rosa, pero todo el mundo me conocía más por Machala, por lo que es la capital de la provincia, ¿no? Y yo prácticamente representaba a toda la provincia. Tenía 19 años, fue el boom y yo creo que ha sido mi mejor experiencia, mi mejor experiencia en la vida. Y ganaste. Gracias a Dios, por votación del público y también por mi desempeño en todo el reality, que fueron cuatro meses. Y luego me quedé trabajando con TC, porque al ganar pues me hicieron firmar un contrato y yo estaba participando como elenco en todos los demás generaciones que se venían. En la segunda temporada, llegaron hasta la sexta temporada y eso fue increíble. Me marcó mi vida y yo creo que lo que ya era conocida como mi academia, como Crystal y Gislaine Cos, pues me di a conocer muchísimo más. Es que siempre que era pequeña siempre me decían Crystal, porque como siempre se acordaban del nombre, Crystal y Gislaine Cos, Crystal. Y ahora cuando ya pues me pasó esto del reality, más vale, todo era Gislaine y a mi hermana le decían Gislaine. Entonces fue súper chistoso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te quedaste en Guayaquil? Mucha gente dice, bueno, ya gané un reality, ya tengo un nombre, tengo una oportunidad, ¿para qué me voy a regresar de nuevo a Machala o a la provincia? Pero tú sin embargo decías regresar. Sí, la verdad que yo siempre tuve muy claras mis cosas, muy claro que yo quería regresar a Machala. Porque yo soy de Santa Rosa, pero teníamos la academia también en Machala y es donde mejor no se iba, es donde era para mí mi plaza. O sea, eso yo lo tenía muy claro. Gislaine Cos, ¿hay mucha competencia? Mucha competencia y la vida es como que todo más acelerado. Entonces yo tenía muy claro que quería romperla acá en Machala como matriz. ¿Cómo has manejado esas críticas que también hay dentro del ámbito laboral? Sí, por supuesto, yo creo que he sido muy light, muy parcial. Yo les digo a mis chicos, me saben llegar con chismes, digamos, y yo les digo no, cada quien brilla con luz propia. Y dijeron esto de usted, maestra. Sí. ¿Su amigo me dijo esto de usted? Ya, yo digo... ¿Te ha tocado alguna vez que un amigo hable mal de ti? Amigo, amigo, como tal, no, la verdad que no. ¿Conocido? Sí, pero sí he sentido ese, digamos, un poco de celos. Muy envidia. Ajá, sí, sí lo he sentido. Pero la verdad que yo siempre les inculco y les digo, cada quien brilla con luz propia, no digan nada. O sea, yo si voy a salir en Reina Mundial del Banano, yo les digo que no digan nada, hasta que ya sea el ensayo general. Cuando ya nos veamos ahí, porque ha pasado que mucha gente comienza a decir, ah, sí, yo voy a estar en tal evento y tal cosa y no sé qué. Y el rato de la hora. Y el rato de la hora los quitan por cualquier situación, ¿no? Entonces yo siempre soy muy callada y cuando ya toca, pues, gracias a Dios por las oportunidades y yo creo que más ha sido por nuestra trayectoria. En la puerta del horno se quema el pan, dicen por ahí, y preferible trabajar en silencio, ir paso a paso. Mi querida Gislaine, bueno, otra de las cosas que también te ha marcado también ha sido el amor. ¿Cómo te ha ido en el amor? Coméntanos. Bueno, yo creo que... Es una mujer muy guapa. Gracias. Me imagino que pretendiente siempre has de haber tenido. Tengo 31, recién cumplí a 10, 31 años. Dios, no puedo creer con Dios, estamos a un año de diferencia, imagínate. Sí. Has logrado muchas cosas en todo caso. Sí, gracias a Dios como empecé muy pronto, muy temprano. Sabes que yo, cuando era más pequeña, pues yo no me sentí una niña normal. Yo siempre decía, yo no tengo una niñez normal, no soy una niña normal, no soy una joven normal. Pero no me quejaba, lo agradecía porque maduré mucho más pronto. Maduré mucho más pronto al trabajar, al tener mis propias cosas, al poder ahorrar y cumplir mis sueños a tan corta edad. Tengo un edificio de tres pisos, ahí está mi academia, mi casa propia, no le debo nada a nadie, no le he hecho daño a nadie. Entonces, eso la verdad que sí me siento muy feliz y bendecida de haber tenido esas oportunidades. Y bueno, como me decías del amor, tuve la oportunidad de estar en pareja. Yo soy divorciada, me casé. Efectivamente, efectivamente, fue la boda del año, fue la mega boda del año, el matrimonio de Gislaine Cobos, que fue un evento espectacular, un lugar, te casaste por todo lo alto. Es que fue muy público, por eso fue como que la boda del año, porque fue muy público, porque justo fue un evento súper grande, súper público, entonces todo el mundo comenzó a subir videos y esas cosas. Entonces, ya no lo pude evitar. Oye, aparte de que tú eres una persona conocida, por favor, o sea, no es que se casaba tampoco la vecina, no, se casaba Gislaine Cobos. Sí, eso fue hace cuatro años, hace cuatro años, la verdad que no pudo funcionar, no funcionó. Creo que éramos muy jóvenes, ahora yo aconsejo que vivan juntos, que convivan, que se conozcan. ¿Qué tiempo fueron de novios? ¿Qué tiempo tuvieron de novios para entrar o decidir casarse? Años, no me acuerdo, como unos tres años, no era poco. ¿O sea, tuvieron más? Sí, pero no es lo mismo ser novios que ser esposos. Bueno, ya cuando te casas, ya convives, ya te toca verlo sin el peinado, sin este maquillaje, ni sé qué, ni sé cuánto. ¿Te arrepientes de haberte casado o no? Yo creo que todo pasa por algo y uno de todo aprende, así que no podría decir que me arrepiento de nada en mi vida, sea bueno o sea malo. Pero creo que he aprendido muchísimo y como lo digo ahora, yo misma aconsejo y digo, vivan juntos, disfruten y luego todo tendrá su momento. Por eso no estoy apurada en nada. Tengo 31 y he aprendido a disfrutar de la vida, de cada momento, porque no sabemos cuándo estamos y cuándo nos vamos. Entonces, eso es lo que he aprendido de esto. Y no me siento para nada que he fracasado o triste o que no me voy a volver a casar, porque sí quiero volver a casarme, pero cuando ya esté mucho más grande, cuando tal vez ya tenga hijos y esté pues en la mejor situación que crea conveniente. Porque la verdad que esto simplemente es una fiesta, es un papel, pero cada uno sabe lo que vive y sabe lo que da. Efectivamente, mi querida Gislaine, bueno, tu matrimonio fue muy público, se comentaba muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se divorciaron? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuáles fueron los motivos que te dijeron a ti? ¿Sabes qué? No, esta relación no va más. Por ahí inclusive se lo hará hasta de infidelidad. Te fueron infiel, no sé. No, no. ¿O tú fuiste infiel? ¿Le pusieron o no los cachos a Gislaine? No, no. Para nada, para nada. La verdad que fue una situación como que fue pasando poquito, 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 decepciones. No compaginábamos en ciertas cosas de metas a futuro o cosas así. Sentías que no iba como que a la par contigo. Sí, no íbamos en la misma frecuencia, digamos. Entonces, otras situaciones, obviamente muy privadas, fueron como que desencadenando decepciones. ¿Decepcionaste de tu esposo en ese entonces? Sí, sí, sí me decepcioné de algunas situaciones que no estaba de acuerdo. Conversamos, no fue nada al apuro. Fue muy conversado y ya llegó un punto de que dijimos, ¿sabes qué? Yo creo que mejor que cada quien vaya por su camino y todo bien, todo súper tranquilo. No es que tuvimos la pelea, no es que nos odiamos. ¿Eres amiga actualmente de Andrés o no? Conocido. No soy amiga. Conocido, o sea, si lo veo, lo puedo saludar y no tengo ningún rencor. Y yo creo que él tampoco a mí, porque, como digo, no hubo algo así que nos haga odiarnos o algo así recontra escándalo. Para nada. Hubo muchísimas especulaciones. Se dijo de todo. Por eso yo aquí en De Frente con la Cito te lo pregunto así. Sí, nada que ver. Yo me reía de todas las cosas. ¿Qué fue lo más fuerte que se dijo en ese momento y que tú dijiste, chuta, ya se están pasando? Sí, que yo lo había visto él con otra persona y que nada que ver. Sí, sí, nada que ver. Pero nunca te fue infiel. No, que yo sepa, no, y yo tampoco, porque la verdad que llevamos una vida tranquila. No, no, no. Fueron cosas más personales, de metas. ¿Te cuesta hablar del tema todavía en todo caso? ¿No es como que oía algo? Sí, o sea, no me parece que sea muy relevante decir eso, porque eso ya ha pasado hace mucho tiempo. Pero es un tema que estaba por ahí con cabos sueltos, así que había que tocarlo. Bueno, está bien. Bueno, pero ahora le vuelves a apostar al amor porque estás enamorada. Sí. A pesar de que te divorciaste y en algún momento tal vez como que tuviste alguna decepción, porque bueno, nos dijiste que efectivamente te saliste de esa relación un poco decepcionada. Ahora estás enamorada y de un cirujano plástico. Regia. Te sale todo gratis. Dame esto, me lo digo. ¿Cómo llega él a tu vida? ¿Cómo el nombre? No recuerdo eso también. Doctor Galo Espinosa. Doctor Galo Espinosa, nuestro querido doctor Galo Espinosa. ¿Cómo lo conoces? Bueno, fue muy al azar, la verdad. Estábamos en el gimnasio y nos vimos y yo sabía que él había estado en la misma promoción del colegio de mi hermana. Y ella me había contado que sí, Galito, todo el mundo lo conoce y lo aprecia mucho. Y yo me acordaba y le decía la mano y conversamos y conversamos como dos horas, creo que en el gimnasio y dejamos de hacer todo. Hubo un clic inmediato, la verdad. Hubo un clic inmediato. Luego nos topamos en muchos eventos. Machala Trendy en el concierto. Y me dice, ¿dónde? Lo veía hasta en la sopa. Pero por coincidencia. Era el destino. Era el destino. No era coincidencial el destino. Sí, la verdad que sí. Y luego comenzamos a salir. O sea, no teníamos una relación formal y tampoco la queríamos hacer muy pública. Hace muy poco que algo he publicado. Tal vez por ahí una foto o algo. Pero ya no quise dar papaya, digamos, o hacer lo mismo que hice la vez pasada, sino que reservármelo para mí y disfrutarla nosotros. Bueno, ¿en qué momento él te dice, sabes qué, quiero ser algo más? No quiero ser solamente tu amigo. Dame la oportunidad de entrar a tu corazón. Sí, se dieron las cosas después de... ¿Ese tío, claro? No, como tal, no. Eso como que no sucedió y tampoco lo esperaba porque, como te digo, simplemente se dieron las cosas. Y cuando vos, en el momento menos esperado, que somos novios. Exacto. Cuando me presentaba como novia y como que yo... ¿Y cuándo tú me has pedido que yo sea tu novia? Sí, pero la verdad es que andamos a todos lados juntos. Bueno, andamos a todos lados juntos. Y bueno, gracias a Dios estamos bien, estamos tranquilos. Ya tenemos casi un año y medio. Y felices. ¿Visualizas un futuro tal vez con él? Claro, por supuesto. ¿Han hablado tal vez? Sí, 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 sí. Nosotros hemos hablado del tema y se han dado las cosas. Ya no estamos en edad tampoco para estar diciendo, ah, sí, somos noviositos y ya. Sí, estamos muy serios, muy formales, en compromiso con nosotros mismos. Y eso es lo importante. Ya conoces a la familia o no, porque ese es el paso primordial, fundamental, conocer a la familia. Si no te lleva a conocer a la suegra, no va en serio, hay que conocerlo. Sabes que la mamá tiene como que la última palabra. Sí, sí, desde mi cumpleaños pasado ya conocí a todo el mundo. Y ya yo también conozco a toda su familia, todo muy bien, todo tranquilo. Bueno, me encanta, mi querida Gislein. Bueno, en todo caso, estas épocas también y este ámbito laboral también, cuéntame, ¿cómo lo has manejado también con la competencia? Porque también se abren academias nuevas. Hay chicos que también quieren estar como a la par y hacen lo mismo. ¿Cómo te manejas con la competencia? O sea, como que no te han tirado por ahí alguna mala onda. O sea, no vayas allá a esa academia que ya. O sea, que a veces siempre están como que las malas lenguas por ahí, las malas vibras. Sí, bueno, gracias a Dios tenemos 22 años ya posicionados en el mercado. Y yo creo que esa es nuestra mejor carta de presentación para las madres, para los papitos, chochos que quieren poner a sus niñas en la academia y también las personas que nos contratan como cuerpo de baile, etc. Y sí, acá es el mercado muy pequeño, muy novelero. ¿Hay celo en el mercado del baile? ¿Hay celo dentro del mundo de la danza? Yo creo que sí, pero no me ha tocado vivirlo, porque como yo te digo, yo soy muy, muy aparte. ¿Te llevas con todos? Sí, me llevo con todos, no tengo problema con nadie. Y yo creo que eso es lo fundamental. No es que yo estoy diciendo tal persona es esta, tal persona es esta, porque yo sé que todo se te devuelve. Entonces, si yo no hablo de alguien, tampoco tienen que hablar de mí, porque no lo hago. Pero es complicado que no hablen de una persona cuando está en el medio público. Siempre por ahí se comenta, se dice algo. Pues, no podemos tampoco caerle bien a todo el mundo, ser monedita de oro. Pero en toda esta trayectoria que tenemos, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Estamos muy posesionados. Y lo más importante es que las niñas, los padres, estén contentos con nuestro trabajo. Tenemos un equipo de maestros. Yo ahora estoy más relajada. Yo antes era la que daba todita las clases. Me iba a Machala, Pasaje, Santa Rosa, El Guabo, Guaquillas, Arenillas, Ponce. Dios mío. Pero bendito sea Dios quien haya trabajado. Sí, yo me sacaba el aire y por eso pude y puedo tener todo lo que tengo. Y ahora, gracias a Dios, estoy más relajada. Tengo mi equipo de maestros que son también profesionales en el ámbito de mi confianza. Y yo más dirijo. Estoy dirigiéndome. Voy cada 15 días a una ciudad, cada 15 días a otra. Mi Machala y Santa Rosa, obviamente, sí estoy más porque son las matrices. Mi hermana es mi pilar fundamental porque la academia es de las dos. Pero bueno, yo he sido la que más me he movido en las otras ciudades. Ella está en las dos principales. Pero así hemos manejado. Así nos hemos manejado todo tranquilo. A pesar de que tienes una corte de aire, eres una mujer muy exitosa, te va bien en los negocios, eres una persona que evoluciona constantemente y vemos que está sonando siempre. ¿A quién tendrías que agradecerle todo este proceso que tuviste para llegar a ser la persona que eres el día de hoy? Agradecer a Dios, agradecer a mis padres. ¿Qué significan tus padres en tu vida? Todo. Yo creo que mis padres, a mí, a mí personalmente, han sido los que me han inculcado, me han apoyado y han estado ahí conmigo en las buenas y en las malas. Porque también he tenido malas, sobre todo en mi salud. Me operaron, también dijeron de todo, que tenía cáncer, que me iba a morir. Pero gracias a Dios estoy vivita y coleando y sana. ¿Qué pasó exactamente en esa etapa? Eso fue como hace cinco años. Bueno, tuve un pequeño tumor en la axila, entonces me hicieron exámenes, se asustaron. Siempre viene la posibilidad y el temor del cáncer al seno, ¿no? Exacto. Aunque, por lo general, en su mayoría, ¿tenías cáncer en ese momento? Tuve cáncer, pero no al seno, sino como que a la piel, como tal. La piel estaba, a lo que hicieron la biopsia, salió que tenía un carcinoma epidermoide. Era maligno. Claro, carcinoma es cáncer. Pero, gracias a Dios, solo era como que por afuerita o no tiene explicación. Yo le atribuyo un milagro. Y me pudieron, me hicieron, luego de esto, que todo el mundo se alarmó. A mí no me contaron, solo mi familia lo sabía. O sea, ¿nunca te dijeron que tenías cáncer? No me decían. Estaban sufriendo, me querían llevar a Guayaquil, me querían ir acá. Pero tú ya sospechabas algo, algo estaba mal. Claro, yo le dije, tranquilos, que todo lo que tenga que hacer, hagámoslo primero en Machala. Si me toca, yo ya algo, pues, sospechaba, obviamente. Si me toca hacerme quimioterapia, irme a donde sea, yo lo voy a hacer. Pero tranquilos, no se alteren, vamos haciendo por orden. Me hicieron una cirugía, luego de esto, de esta noticia, me hicieron una cirugía de vaciamiento de ganglios, porque los ganglios son los que llevan el cáncer a otros órganos. Entonces, para prevenir, me hicieron un vaciamiento de ganglios, que fue una cirugía un poquito complicada, me quitaron un lunar, muchas cosas para prevenir. Y luego de esto, con todos los ganglios, gracias a Dios salió que estaba sana, limpia, entonces... ¿Nunca tuviste que someterte a procesos de quimioterapia ni nada de eso? Nada, nada, nada. Pero fue también porque te chequeaste a temprana, o sea, estuviste a tiempo, porque tal vez si lo dejabas pasar, se hubiese complicado. Sí, la verdad que fue de un rato a otro. Pensábamos que era algo de esos que se sabe inflamar un ganglio o alguna cosita como nacido y ya, pero se encapsuló y se dio a más. Pero fue un momento muy duro, sobre todo para mi familia. Y estuvieron siempre ahí contigo. Sí, yo siempre tuve fe, yo nunca estuve mal, yo nunca estuve llorando, nunca pensé que me iba a morir. Cuando dicen cáncer, por lo general, lo relacionas con la muerte. Sí. Y en ese momento tenías fuerza como para no darte por lo que hiciste. Me pareció, exacto. Yo soy muy, tengo mucha fe en Dios y lo que acepté fue su voluntad. Y eso es lo que hago a diario. Creo que me sirve mucho de decir que todo pasa por algo y que, bueno o malo, debemos de tener algún aprendizaje. ¿Cambió algo en ti desde ese suceso? No sé, ¿viste la vida de manera diferente? Porque al decirle que tienes cáncer no es como que tan fácil. Sí. No es que tienes una enfermedad, no es cáncer. Sí, yo creo que me pude acercar un poco más a mi familia, a mi papi. Nos habíamos separado un poco porque ya no vivíamos juntos, etc. Le íbamos a perezas con todos. Hacíamos una vez por semana oración con mi familia para todos mejorar, para todos cambiar. Pero creo que siempre me he manejado muy haciendo mis cosas sin hacer daño a nadie. Entonces eso ha permanecido. Lo que sí he madurado, con los años he madurado y creo y quiero con todo mi corazón ayudar, iluminar y dar buenas vibras, buenos mensajes a más personas porque cada quien tiene su historia y todos siempre necesitamos, así sea, de una sonrisa para mejorar nuestro día. Exacto, mi querida Isle. Bueno, son temas que mucha gente desconoce de ti que dicen, bueno, tal vez es una chica que le va bien, es exitosa, pero no. Todo eso ha sido un proceso de acostado, no ha sido fácil, pero también has tenido que superar momentos duros en tu vida y eso es chévere y es importante y bonito que la gente que te sigue, tus alumnas durante años, las mamitas de familia sepan de ti, te van a admirar mucho más como mujer. ¿Te han tentado para la política alguna vez? ¿Por qué eres una persona muy conocida? Sí, sí, sí. Te damos un billete a hacer temas. Sí, sobre todo, sobre todo cuando estás en famodrama o luego, bueno, hasta los últimos de que se aconseja. ¿Por qué no aceptas? ¿Por qué no me gusta en lo absoluto? Sí, estoy bien como estoy, tranquila y yo creo que eso es de mucho compromiso y también la política normalmente no tiene muy buena fama. Sí o sí te puedes embarrar y no me gustaría estar... Así uno no quiera. Exacto. ¿Quién es tu mejor amigo, Gislin, o amiga? Bueno, tengo una amiga que se llama Maite, ella es de Santa Rosa, nos llevamos desde los 7 años. Es mi mejor amiga, a pesar de que cada quien vive en su mundo, pero cualquier cosa yo la llamo y hablo. Sí, ella es mamá, ya tiene también su historia, obviamente, pero ella es mi mejor amiga y acá en Machala, o como bailarín, Oscar, Oscar Jaramillo. Sí, él es incondicional, la verdad, me llevo muy bien con él. Mucha gente tal vez dice, tal vez hay celo, porque ambos hacen como que lo mismo, pero se llevan bien. La verdad, creo que nuestro secreto o nuestro punto de llevarnos bien es que somos muy sinceros, o sea, yo no veo que él hace algo bien o dice algo y yo le digo, oye, ¿qué te pasa, tal cosa? Le digo, sí, o se te ve horrible eso. Por eso se operó, capaz, todito, está todo operado. Todito no, solo la lipo. Ya, y yo creo que eso, esa ha sido la clave, que somos muy sinceros y sabemos todo el esfuerzo que va detrás de nuestra carrera. Y todo el proceso, ¿no? Bueno, mi querida Gislin, cuéntame, ¿qué has escuchado de la silla? Antes de venirte a sentar a esta silla, ¿qué te has dicho? ¿Qué no es la verdad? Bueno, siempre te había escuchado como de la esparándula. Yo dije, uy, aquí va a ser una entrevista un poco intrépida. Así como que vas a escarbar por ahí. Sí, que eres el íntimo de Carlita Cueva y que te va muy bien, que estás por Guayaquil, subiendo también poco a poco, paso a paso, y me alegro muchísimo porque eres oriundo, pues, de acá. Y también estamos muy felices de tener un artista que esté surgiendo en otro lado. Un chismoso en otro lado. Con nombre rápido. Quiero agradecerte por haber aceptado nuestra invitación y porque la gente conozca un poco más de mi querida Gislin. Algo que le quieras decir a la gente, a tu público, a tu mamá, a tu novio, no sé, a la cámara. Ahí está, al frente. Bueno, quisiera mandar un abrazo inmenso a todas las personas que me conocen, a las personas que, por ejemplo, logró por mi cumpleaños, me han enviado unas palabras hermosas, mucho cariño, mucha admiración. Me siento muy chiquita para todas las palabras que me dicen y quisiera decirles que siempre confíen en ustedes mismos, confíen en Dios y que siempre lo que pensemos y lo que sintamos vamos a proyectar. Así que seamos siempre positivos. Me encanta, definitivamente. Muchísimas gracias, Gislin, por haber aceptado esta invitación. Es importante que la gente conozca un poco más de nuestros personajes públicos, la gente que tiene una trayectoria y una carrera que los avala. Nos vemos en una próxima edición con un nuevo De Frente, con la Cinto. ¿Quién será nuestro próximo invitado? ¿Usted se pendiente? Yo se lo diré más adelante. Gracias. Gracias.